...un coche de la policía municipal, pero hoy... ...esta mañana había... ...habría un despliegue bastante importante... ...para hacer lo mismo que el jueves pasado, que hace una semana... ...desalocar la gente que está viviendo en Cromo Duro... ...sí, sí, sí... ...como ya tienen antecedentes de que esta gente se tiran al agua... ...para pasar al otro lado... ...pues lo que hacen es... ...bajan con las lanchas de la Cruz Roja... ...y los esperan que el que se vaya a tirar pues para poder recogerlo... ...hoy había lancha de la Cruz Roja... ...sí, sí, sí, y el camión de los bomberos... ...sí, había otra vez... ...una serie de chavales ahí que les han estado pidiendo... ...pero no sé si documentación o qué... ...y es lo que te puedo decir, otra cosa no hemos visto nosotros... ...la semana pasada fueron identificadas 40 personas... ...esta vez fueron 21 personas... ...de esas 5 fueron llevadas trasladadas... ...a la Comisaría de la Policía Nacional... ...esta vez intervinieron tanto... ...la Policía Municipal como la Nacional... ...hombre, pues a ver... ...yo estoy tranquila, por mí sí estoy tranquila... ...lo que pasa que aquí hay chiquillos... ...y la verdad, pues sobre ellos... ...yo me pongo en el lugar de los padres... ...y no estaría nada tranquila. El detonante de esta redada fue la agresión sexual... ...sufrida por un adolescente de la zona... ...sus agresores... ...eran apenas una pequeña parte de la gran cantidad de gente... ...que se refugiaba en estas fábricas. Pero lo que es seguro es que si no hay vigilancia 24 horas... ...esos chicos van a volver a entrar... ...esos o otros o... ...vamos, no tienen que ser siempre los mismos... ...saben que hay unos pabellones libres... ...que se pueden cobijar ahí... ...y los demás igual también haríamos lo mismo. Ahora, esta gente si la echan de aquí... ...se irá a otro lugar porque es que no tienen dónde ir. Exacto, no es ninguna solución... ...hoy salen de aquí, pero ¿dónde van? ...no tienen dónde ir. Que estén ahí, a mí no me quita de que estén ahí... ...son hijos de padre y madre igual que yo... ...tienen derecho a la vida... ...pero que no se metan con nadie. Ahora, yo entiendo que si tendrían un respeto... ...con una mínima... ...un mínimo de convivencia... ...con respecto a la gente que vive aquí... ...yo entiendo que no harían ningún mal, ¿no?